Hola amigas y amigos hoy quería hablar con vosotros de los piojos porque acaba de empezar el curso escolar y con ello pues el peligro de que los nenes nos traigan piojos a casa si pica nada más oírlo pero bueno hay que asumir el tema mirad el primer consejo que os quiero dar es para que los piojos no para que nuestros nenes no traigan piojos a casa lo mejor que hay es el agua de colonia de lavanda los piojos odian el olor a lavanda creedme yo a mis niños les he puesto colonia de lavanda durante muchísimos años y la verdad es que no han cogido piojos vale el segundo consejo es que si bueno por una razón pues los pillan o ya los tienen tenemos que hacerles dos veces el tratamiento no hay ningún tratamiento ni de farmacia ni de químicos ni nada que sea capaz de matar las liendres que son los huevecitos que se quedan pegados al pelo de los niños no les cortéis el pelo por favor por el hecho de que hayan cogido piojos pensad que las liendres se quedan pegaditos en el pelo pero vamos muy cerca de la cabeza para aprovechar el calor de la cabeza con lo cual cortarles el pelo no va a servir de nada porque se van a quedar ahí el tratamiento el truco está en hacerlo dos veces primero el día que nos damos cuenta de que tienen piojos y la segunda vez al cabo de unos ocho días porque porque el primer tratamiento mata todos los piojos que hay en la cabeza y el segundo tratamiento lo que hace es que si han quedado alguna aliendra ha quedado algún huevecito y ha eclosionado ha salido el piojo pues antes de que se haga mayor se madure sexualmente y vuelva a poner huevos pues nos lo cargamos y así cargándonos la segunda generación ya no hay piojo que valga esto es súper sencillo lo hacían nuestras abuelas nuestras madres en fin que de toda la vida y no hay que meterles a los niños ningún tipo de veneno químico porque al fin y al cabo la inmensa mayoría de los tratamientos de farmacia son venenos como el de las moscas pero para los piojos lo que vamos a hacer es coger un spray de los que tenemos en casa aunque sea de los de la limpieza lo enjuagamos usamos un spray vamos a utilizar vinagre de vino del que usamos en casa de estos vamos a poner como dos tercios en la botellita y aceite de cocina de cuál usas de oliva de girasol de en fin de soja de de conza del que utilices tú en habitualmente vamos a poner dos partes de vinagre por cada parte de aceite de cocinar de acuerdo es decir si ponemos dos deditos de vinagre pondremos un dedito de aceite le rocías al niño por la noche la cabecita se lo masajeas un poco para que entren por todas partes cuando el niño el niño lleva la cabecita toda mojada con esta mezcla se lo envuelves en film plástico de este que utilizamos para la cocina o bien le pones un gorro de baño pero de los de plástico y que se vaya a dormir por la mañanita le lavas la cabeza con normalidad y le pasas la aliendrera el peine este de puitas muy estrechas que sirven para sacar pues todo lo que haya ahí el niño ya no tiene piojos si es posible que quede alguna aliendre por eso si esto lo hemos hecho el viernes por la noche pues al sábado de la semana siguiente es decir ocho días después el sábado por la noche se lo volvemos a hacer aunque no le veas piojos tú se lo haces y verás como se acabaron los piojos y luego no te olvides el lunes que vaya al cole con colonia de lavanda para que no vuelva a cogerlos de acuerdo espero que os sea útil este es un truco desde el año de de la pera es un truco que lo utilizaban ya pues desde siempre las abuelitas siempre ha funcionado y nos olvidamos de ponerles a nuestros nenes pesticidas en la cabeza que no nos gusta un beso